Es una producción nacional. Bienvenidos a Descalzos al Aire, un espacio de encuentro, espiritualidad, oración, fraternidad y testimonios de vida. Prepara tu corazón para escuchar Descalzos al Aire, unidos para evangelizar, guiando corazones al encuentro con la Trinidad. Muy buenas tardes. Bienvenidos a su espacio Descalzos al Aire. Esta tarde tenemos un programa muy, muy bueno. No se lo pueden perder. Vamos a presentar el espacio bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la administración de la Santísima Virgen María de Jerusalén. Les damos la bienvenida a su espacio Descalzos al Aire. Hoy tenemos un tema muy importante dentro de la Semana de las Vocaciones y nuestra fiesta importante para los que somos del Carmelo y devotos de Santa Isabel de la Trinidad, pues hoy la iglesia celebra el Día de Santa Sor Isabel de la Trinidad. Este programa es producido por Idaima García, Fernando Colmenares, María Cristina de Colmenares e Isaura Sedeño. Y hoy tenemos otro locutor de la Universidad Central de Venezuela, cuyo certificado es de 52.796 y es parte de la sorpresa que tenemos esta tarde. ¿Por qué? Porque nos visitan nuestros queridos frailes del Carmelo Descalzo, Padre Jonathan Pedrosa y el Padre José Daniel Cárdenas. Cárdenas, bienvenidos. Gracias. Así es, muchas gracias Isaura. Realmente es un placer nuevamente estar aquí en esta cabina, en este estudio, pues compartiendo este espacio Descalzos al Aire. Pues muy gratos recuerdos y sobre todo en esta semana tan especial, de manera particular pues para nosotros en el Carmelo y en la iglesia, porque estamos en este compartir la experiencia desde el llamado de Dios a nuestra vida, en esta semana vocacional, sobre todo compartiendo un poco con todas las personas que de alguna u otra manera pues desean conocer un poco más acerca del Carmelo, de esta familia. Y hoy, como muy bien lo decía Isaura, pues de la mano de nuestra querida Santa Isabel de la Trinidad. Y junto a nosotros pues también está nuestro hermano, el Padre José Daniel. Sí, bueno, también el Padre Jonathan y yo, pues tenemos que, hoy estamos creo que cumpliendo 15 días de estar acá ya en San Cristóbal, en nuestra nueva misión, en la Casa de Formación. Y bueno, para nosotros es una alegría estar nuevamente acá en este espacio Descalzos al Aire y también de promocionar nuestra espiritualidad a la diócesis de San Cristóbal. Y bueno, de igual manera pues hacerles la invitación para que también cada martes a esta hora pues sigan sintonizando este programa tan hermoso y bueno, que Dios mediante pues ya nos pondremos de acuerdo para seguir animando y acompañando acá. Qué bendición tan grande. Yo estoy feliz dándole gracias al Señor, a la Santísima Virgen María. Estoy feliz de tener de nuevo mi querido Padre Jonathan porque los cuatro fuimos los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela para el curso de locución cuando fuimos llamados acá a este espacio que ya tiene cinco años, cinco años de, bueno, de estar tratando de hacer lo mejor para el Señor. Y Él nos ha recompensado hoy con ustedes dos. De verdad que es una maravilla y sobre todo dentro de la fiesta de Santa Isabel de la Trinidad. Pienso que es un regalo de Santa Isabel para nosotros, especialmente para mí. Así es. Bueno, vamos a una primera pausa musical, pero va a ser en vivo. Cierren sus ojitos los que puedan hacerlo y ya vamos a orar con esta canción. Bueno, este es un canto que preparamos para un festival que hubo en la diócesis, en el seminario que habla sobre la vocación, sobre nuestro llamado, sobre el seguimiento al Señor y también para todos aquellos jóvenes que se sienten llamados a seguir a Jesús, a seguir los pasos del Señor Jesús. Caminando junto a Jesús, respondiendo a su llamado, Maestro y Pastor, aquí estamos para amar, sirviendo a Dios. Junto a María, nuestra Madre y San José, rogamos sin terceda, envíe obreros a su miel. Jóvenes de la iglesia, llamados por Jesús, Él no se cansa de llamar para proclamar su amor. Jóvenes de la iglesia, alegría viva en Jesucristo, viviendo en obsequio, proclamando tu misericordia, Señor. Somos llamados a vivir la ternura y la alegría de Dios, y en el mundo la santidad, que construye paz y amor. Junto a los santos y su testimonio de entrega total, sirviendo a Cristo, buen pastor, en su reino. Jóvenes de la iglesia, llamados por Jesús, Él no se cansa de llamar para proclamar su amor. Jóvenes de la iglesia, alegría viva en Jesucristo, viviendo en obsequio, proclamando tu misericordia, Señor. Viviendo en obsequio, proclamando tu misericordia, Señor. Amén. Los que quieran interactuar con nosotros, recuerden que pueden conectarse a través del 0276-343-1525 y por el 0424 al 704-1430. Vamos a dejarlos entonces con el Padre Jonathan, que es mejor para que nos hable sobre las vocaciones, especialmente las vocaciones al Carmelo Descalzo. Así es, Isaura. Y bueno, gracias a José Daniel. Este realmente fue un canto muy hermoso con el cual se pudo participar en esta jornada, en este festival vocacional que hubo y donde nuestros hermanos nos representaron dignamente y de manera especial el poder compartir un poco la alegría de ser joven, la alegría de manera especial de aquellos quienes han consagrado su vida a Dios, no solo a través de esta consagración religiosa, sino también a través de su compromiso bautismal. Ese, digamos, ese compromiso que han ido, que el Señor pues mismo ha puesto en sus corazones y que las personas, todos los laicos, todos aquellos quienes también se han comprometido con Dios, han ido viviendo. Y una de las cosas importantes, de manera especial, en esta vida que el mismo Dios nos ha regalado es poder reconocer esa llamada de Él, reconocer cómo Dios, pues por amor, nos ha encontrado a cada uno de nosotros y sobre todo nos concede la gracia de poder participar de esa gracia de servirle, de amarle con toda nuestra vida y con toda nuestra existencia. Es un camino que cada uno de nosotros ha ido descubriendo en medio de su vida, pero de manera especial es esa voz interior, pues que nos ha invitado constantemente a desear, pues querer vivir, pues según la voluntad del mismo Dios. Y esto es un poco lo que tal vez hemos experimentado todos en nuestra vida, o sea, todo bautizado, pues siempre es importante tener en cuenta y recalcar que está llamado a vivir esta experiencia de descubrir a dónde Dios lo ha llamado. Yo creo que esto es una de las cosas importantes, de manera especial, que cada uno de nosotros tiene tarea. O sea, cuál es el puesto que tenemos nosotros en nuestra iglesia, cuál es el puesto y la llamada, pues que Dios mismo, pues ha hecho a nuestra vida, y cuál es la misión, pues que nos encomienda. Y esa misión, pues la hemos, la vamos descubriendo, pues poco a poco, a través de este proceso de acompañamiento que vivimos, pues en medio de nuestras comunidades y que la misma iglesia, pues nos va ofreciendo, pues a lo largo y ancho, pues de este mundo, en los distintos lugares, en las distintas comunidades. Y de manera especial, pues en la comunidad del Carmelo Descalzo, es vivir esa experiencia, pues de esa llamada, pues que hemos recibido a esta familia. Y sobre todo, es el caminar juntos, los frailes, nuestras queridas hermanas, las monjas, los seglares, y todos aquellos quienes viven esta espiritualidad. Pero ha sido un ir caminando para descubrir, pues lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, y ese deseo de querer servirle de manera especial a través de este carisma en particular. Y eso, así como lo he vivido yo, pues también lo ha vivido Isaura, y también lo ha vivido, pues el padre José Daniel, que también es un poco, pues compartir esa experiencia de ese sentirse llamado por Dios, ese llamado, pues que ha sido a nuestra vida hecho por amor. A ver, tenemos dos frailes muy jóvenes, los dos. Qué mejor ellos que les digan a ustedes lo hermoso que es este camino y cómo el Señor llama. Qué mejor que a través de la experiencia de ellos como personas jóvenes, que motiven a otros jóvenes a ser felices de verdad. Padre José Daniel, ¿qué nos dice? Bueno, yo creo que el Señor nos ha ido llamando a cada uno. Yo creo que la llamada es una sola para cada uno de nosotros. Pero cada uno de nosotros ha tenido una historia en particular, algo que nos ha caracterizado en nuestra vocación. Yo, bueno, como testimonio puedo decir que el Señor me llamó desde muy niño, desde muy pequeño, desde que participaba en la iglesia como monaguillo, desde los seis años, imagínese. Algo que me llamaba la atención era, bueno, la vestimenta, los ornamentos del sacerdote, de los monaguillos que estaban allí. Y desde allí Dios se valió eso para llamarme, para hacerme suyo. Y he visto en mi proceso vocacional, en mi historia vocacional, que Dios siempre me ha cuidado y me ha protegido quizás de muchas cosas. Bueno, hoy en día podemos ver y podríamos decir que hay muchos jóvenes que están en la calle, en muchos vicios. Y podríamos decir cómo hacemos para que esos jóvenes se acerquen a la iglesia, cómo hacemos para que esos jóvenes sientan también el llamado del Señor. Y sencillamente Dios llama a quien quiere, a cada uno de nosotros. Nosotros en Venezuela somos, ahora somos ocho sacerdotes, ocho frailes profesos y algunos hermanos que están en el proceso de formación. Y Dios ha querido que cada uno de nosotros con nuestra historia, con nuestra historia vocacional, hagamos vida desde nuestro carisma acá en Venezuela. Y por eso yo hoy y en esta semana doy gracias a Dios por esa llamada que Dios me ha hecho. Que no ha sido fácil responder al Señor, pero Dios es el que da la gracia. Dios es el que yo en mi oración le digo, bueno Señor, si me llamaste, ayúdame también con tu gracia, ayúdame también con tu amor, con tu misericordia. Y bendito Dios, nosotros, algo que reflexionaba yo cuando en mi ordenación yo decía, el obispo le pregunta al rector, bueno, ¿sabes si son dignos? Y yo, bueno, yo decía, bueno, yo creo que yo no soy digno porque somos tan, quizás no merecemos este don tan grande, pero el Señor nos ha llamado así como somos, con nuestras flaquezas, con nuestras debilidades y ha transformado nuestra vida. Nos ha hecho hombres nuevos, nos ha transformado en el amor con su Espíritu Santo. Y por eso nosotros estamos acá, dando testimonio desde lo que somos, desde nuestra sencillez, desde lo que el Señor nos ha dado cada uno de nosotros para compartirlo con los hermanos en la comunidad y a los demás. Fíjense que es tan importante este llamado que la iglesia venezolana ha dedicado, no solamente esta semana, porque el llamado a la vocación es siempre, 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 como dirían nuestras santas. Pero se hace una jornada, si se quiere más a fondo, como lo pidió el Señor que le dijo a Pedro, ahora te haré, ustedes son los pescadores de hombres, ustedes son los pescadores que el Señor ha puesto para expandir el reino. Es importantísimo que ese mensaje vaya y trascienda para que tengamos más operadores en la mies, en la mies del Señor. Por eso la experiencia y lo que ustedes vienen a plantear esta tarde es de vital importancia para aquellas personas que tal vez están en unos lugares donde no pueden estar frente a frente con un sacerdote o con una religiosa, con alguien que les pueda dar una mejor orientación, pero precisamente el Señor se vale de estos medios, y lo usaría San Pablo en su momento, a lo mejor, como él fue por todas las partes en aquella época, pues hoy tenemos este medio al alcance del ser humano. Vamos a ir a una pausa musical. Si quieren llamarnos para plantear sus preguntas, con mucho gusto les escucharemos y seguir hablando de este llamado a la vocación. Caminemos descalzos para ir al encuentro con Dios. El programa de esta tarde es un programa muy interesante. Ojalá que todos estén atentos, porque a todos, de alguna u otra manera, nos llega este llamado, el llamado a la vocación. Habíamos dejado una pregunta en el aire. Padres. Así es. Cuando estamos en este camino y, digamos, descubrimos nosotros en nuestra vida que queremos consagrar de manera especial, nuestra vida a Dios, siempre se presenta, pues, bueno, a dónde vamos, ¿no? Un primer lugar que es un punto de referencia que siempre tenemos es la vida sacerdotal o, en este caso, la vida sacerdotal secular, que son los sacerdotes que mayormente están en las distintas parroquias y que es lo que llamamos nosotros, bueno, los sacerdotes dioses sanos. Pero luego hay una característica particular, bueno, que también existen los sacerdotes religiosos, que tal vez no haya mucha distinción más que, bueno, por aquellos que utilizamos hábitos o que utilizamos algún tipo de vestimenta particular que nos logra identificar y que pueden decir, ah, pero ustedes no son iguales que los otros. Y, bueno, somos sacerdotes que hemos hecho, en este caso, una opción desde nuestra vida como consagrados a Dios en una familia particular, con un carisma particular, pues, que, digamos, el mismo Dios, a través del Espíritu Santo, ha suscitado a la iglesia y que hemos decidido vivir. Por ejemplo, en el siglo XVI, a través de una mujer llamada Santa Teresa de Jesús o Santa Teresa de Ávila, decide iniciar, pues, la reforma del carmel o la fundación de una nueva familia. Resulta que, en medio de querer vivir lo esencial de su vocación como carmelita, inicia este movimiento fundacional, este movimiento de reforma, de vivir más la oración, la vida fraterna, de vivir más, pues, su consagración a Dios. Y, en este punto, bueno, nace la fundación de las monjas, pero luego también el deseo de fundar frailes, o sea, que también los frailes pudieran vivir esa misma espiritualidad. Por lo tanto, hay un carisma particular secundado en este caso, pues, o enriquecido en este caso, por la figura, en primer lugar, de Santa Teresa de Jesús y luego con San Juan de la Cruz como esa figura masculina, pues, de nuestra vida como carmelitas descalzo. Entonces, la riqueza de su vida, de su espiritualidad, enriquecieron este carisma suscitado por el Espíritu Santo. Y, por lo tanto, pues, las personas que han podido conocer acerca de ellos han decidido vivir el seguimiento de Jesús, pero a través de este carisma particular. Y así como estamos nosotros los carmelitas descalzos, pues, existen muchas otras familias religiosas fundadas por diferentes hombres y mujeres que han recibido un carisma particular en la iglesia. Vemos personas dedicadas a la docencia, vemos personas dedicadas al cuidado de la salud de los enfermos o en personas con capacidades diferentes. Entonces, Dios, en un momento determinado de la historia, ha suscitado a todo ello. Y, por lo tanto, bueno, eso es lo que comúnmente llamamos la vida religiosa. Y nosotros, pues, pertenecemos a esta gran familia, pues, de la iglesia, que es la vida religiosa. ¿Qué nos distingue? Bueno, también hacemos nosotros en nuestra vida los potos. ¿Potos de qué? De pobreza, castidad y obediencia. Tal cual es poder contemplar, pues, la misma vida de Jesús. Vivir como Jesús casto, vivir como Jesús pobre, vivir como Jesús obediente siempre al Padre. Que es lo que, de alguna u otra manera, a nosotros los religiosos vamos en nuestra vida haciendo. Estos votos de consagración. Que en nuestra formación vamos renovando constantemente hasta llegar un momento determinado en que decimos, bueno, ya esto lo queremos vivir, pues, para toda la vida. Y hay también, pues, otros elementos propios de la vida religiosa que, bueno, nuestro hermano José Daniel nos ayuda a compartir también. Así es. Una de las dimensiones también, yo creo que a nivel general, a nivel de la vida religiosa y a nivel de la vida consagrada, algo importante, es la vida fraterna y la vida de oración. Y quizás nosotros, nuestra familia, antes de ser llamados o todos los que seguimos al Señor, quizás vivimos también la fraternidad y la oración, podríamos decir que en nuestra familia, en nuestra casa. Pero como consagrados estamos, como religiosos, estamos llamados a vivir estas dos dimensiones en plenitud, a lo grande. La fraternidad bien vivida desde el amor al hermano, dice Santa Teresa, amor de unos con otros. Y esta fraternidad no es simplemente, porque a veces hablamos de fraternidad y creemos que es todo lo bonito porque los hermanos se aman, porque los hermanos se comprenden. Eso implica también entender lo que el otro hermano está viviendo, entenderlo, acompañarlo. Implica también discusiones, también dentro de la vida fraterna, ponernos de acuerdo y quizás también vivir a plenitud el amor como el Señor nos lo enseña en su evangelio y como el Señor lo enseña también a sus discípulos. Y también la oración, que la oración pienso que es como el corazón de la vida religiosa, de la vida consagrada, porque sin oración yo creo que no se gozaría, quizás no es que se pierda la vida consagrada, sino que no se gozaría realmente de lo que estamos llamados a vivir. ¿Por qué? Porque y Santa Teresa de Jesús lo entendió muy bien, porque ella decía que la oración es un trato de amistad, estando muchas veces a solas tratando con quien sabemos nos ama. Imagínense, es un trato de amistad, un concepto de oración que lo aterriza tanto en la amistad, o sea, de vivir la amistad con nuestros amigos, que así como nosotros vivimos esa amistad con nuestro mejor amigo acá en la tierra, vivir también la amistad con el Jesús, que es nuestro amigo, nuestro mejor amigo debería ser. Y estando muchas veces a solas, tratando, tratando a solas, en la soledad, allí en el silencio, incluso nosotros tenemos espacios de oración comunitarios, en la capilla donde rezamos, donde tenemos la oración contemplativa, pero también de tener esos espacios de oración en la soledad, incluso en nuestra habitación. Hoy en día deberíamos incluso hasta revisarnos, porque con la tecnología que tenemos quizás hacemos más oración allí con el teléfono, pero se trata de eso, de aprovechar al máximo la oración, ese trato de amistad con el Señor, y desde allí, desde la oración, brota, pienso que brota eso, lo importante que es el vivir el amor de unos con otros, en la recreación, nosotros como Carmelita Santa Teresa, Jesús fue muy, como una profesora, como una buena mamá, porque nos enseñó a tener oración y también a tener espacios de recreación, de recrearnos con el hermano, de reírnos, nosotros como Carmelita buscamos espacios también, en estos días teníamos un cumpleaños de uno de los hermanos, y se nos ocurrió hacer un karaoke, cantar, y unos hermanos por allá desafinaban, otros hermanos pegaban un grito, otros cantaban muy bien, pero en medio de todo eso nos divertíamos, y no era que nos burlábamos del otro hermano, sino que gozábamos de la alegría de tener a un hermano que también nos alegra la vida, que nos alegra el corazón, y que está con nosotros allí, eso es importante, yo creo que a veces quizás en la iglesia la vida religiosa, o el llamado del Señor, como que se ha deteriorado mucho, y no se ha visto realmente que seguir al Señor es gozar de muchas cosas, de muchas cosas, de vivir esta vocación a la que el Señor nos ha llamado con mucha alegría, En el carmelo tenemos nosotros, pues, los frailes, el carmelo descalzo, tenemos a las religiosas, las hermanas de acá en Paramillo, las carmelitas descalzas en Paramillo, y las carmelitas descalzas en Rubio, también tenemos el carmelo seglar, y los laicos comprometidos con el carmelo, que de alguna u otra manera nos alimentamos de esta rica espiritualidad, y queremos seguir las enseñanzas de nuestra madre Santa Teresa de Jesús, de nuestros queridos santos, San Juan de la Cruz, Santa Teresita, y hoy especialmente recordando a Santa Isabel de la Trinidad. Como dijimos en un principio, Santa Isabel de la Trinidad recibió también muy joven ese llamado, y estaba, pues, esa riqueza del carmelo, y habían otras congregaciones, pero en particular, su alma, su corazón se fue al carmelo. Qué mejor que ustedes, mis queridos frailes, para que también presentando un poco hoy a Santa Isabel, pues, vemos cómo Santa Isabel recibe ese llamado, es testimonio de una vocación, siendo una persona tan joven, porque apenas muere a los 26 años, fue una persona joven, que le tocó vivir, pues, también ciertas circunstancias históricas para el momento, pero una mujer que sabía muy bien cómo quería su vida, enlazarla con el Señor, y tener así la vida eterna. Así es, y una de las cosas importantes, de manera especial dentro del llamado, es que nosotros no dejamos de ser quienes somos, o sea, Dios cuando nos llama, nos llama tal cual como somos, o sea, con nuestras fragilidades, con nuestras debilidades, con nuestro carácter, es decir, o sea, Dios nos llama completicos, solo que en este camino que vamos haciendo, vamos viviendo un proceso de cambio, de transformación, en el cual obra Dios, con su gracia, y esa misma gracia actuó en Santa Isabel de la Trinidad, o sea, cómo fue modelando, pues, esa experiencia vivida, y obviamente transmitida, pues, por sus padres, ¿no? O sea, viene de una generación, o de dos generaciones de militares, o sea, viene de una, vamos a decir, una formación bastante estricta, viene, inclusive, pues, dicen que era una, una niña bastante caprichosa, que tenía un carácter muy fuerte, pero inclusive, toda esa experiencia, y sobre todo ahí la mamá, tuvo un papel muy importante, pues, en la vida de Santa Isabel de la Trinidad, porque supo canalizar, pues, esa experiencia vivida, pues, con firmeza, o sea, no vamos a decir con, vamos a decir, por decirlo de alguna manera, este, ruda, sino firmeza, firme en sus decisiones, pero también amor, o sea, amorosamente, o sea, fue llevando a Isabel de la Trinidad, o fue encauzando, toda esa fuerza interior, pues, que tenía, para vivir su vida, pero a pesar de esa fuerza, que le dio la determinación, de poder ella misma, ir también doblegando su voluntad, a lo que ella quería, pero también dejando a Dios orar en su vida, fue lo que le permitió, pues, alcanzar, de manera especial, la gracia de poder vivir a plenitud, en un primer momento, pues, ese hecho de, de dejarse moldear y transformar por Dios, o sea, de dejar que la gracia de Dios obrara en ella, y sobre todo, que cada una de las cosas de su vida fueran fluyendo, y para desencadenar, pues, en esa opción definitiva de, de escoger el Carmelo descalzo, y consagrar su vida allí, en ese lugar, y que como bien decía Isadora, bueno, no fueron muchísimos años, o sea, fue una corta vida, pero vivida a plenitud, o sea, que es una de las cosas importantes. Y amante también de la música, ella era una gran pianista, disfrutaba también las reuniones, las reuniones con sus amigas, con sus familiares, como lo hacemos hoy en día, así tenemos, por ejemplo, a Fray José Daniel, que toca, que tiene ese don, y que lo compartimos con, con gozo, pues, ella es testimonio, al igual que Fray José Daniel, que la música es uno de los dones que da el Señor, para también, pues, fomentar esa espiritualidad, y disfrutar nuestro pasaje terrestre, con un don que es tan bonito, como es la melodía, que dice, José Daniel es un excelente bailarín, aunque, no podemos, no podemos, cocinero, cocinero, bailo, tiene muchos dones, me consta, así es, sí, bueno, y si no, yo creo que también, algo importante, en Santa Isabel de la Trinidad, y yo creo que, que es lo que todo, todo cristiano, debería experimentar, y es el sentirse habitado por Dios, y Santa Isabel de la Trinidad, en sus escritos, habla de la inhabitación trinitaria, y, y es, sentirse amado por Dios, sentirse amado por Dios, y sentir que, que el amor de Dios es tan grande, así como, comparado como, como una partícula, o una pequeña, diminuta, arena, del mar, de la playa del mar, ante la inmensidad, del amor de Dios, es sentirnos así, pequeños, sentirnos amados por Dios, sentir que Dios, es más grande que nosotros, y nosotros somos, sus criaturas pequeñas, yo creo que eso fue, lo que, lo que le enamoró, a Santa Isabel de la Trinidad, y a propósito, hace rato que hablábamos de, de que somos creados, a imagen y semejanza de Dios, pues eso, comprender eso, sentir que Dios, habita en nosotros, y eso es lo que, todo joven, lo que todo, aquel que se siente llamado, se pregunta, ¿dónde? ¿dónde está Dios? dice San Juan de la Cruz, ¿a dónde te escondiste, amado mío? dice, oh llama de amor viva, que tiernamente eres, entonces, él, San Juan de la Cruz, otro de nuestros santos, el Carmelo, le buscaba, por allá afuera, por aquí, por allá, pero resulta que le encontró, ahí adentro, estaba el Señor adentro, y esa es la experiencia, que hemos tenido, todos los que nos hemos sentido, llamados por el Señor, que nos sentimos amados, y que sentimos, que Dios, habita en nosotros, así es, y es tanta la felicidad, que uno siente, que uno quiere, que todos participen de ella, que lo conozcan, que sepan, que tampoco es que es una vida, de camino de rosa, como bien lo dijeron ustedes, hay espinas, pero que de la mano de Dios, es muy distinto, llevarlas a, cuando estamos totalmente, en el mundo, porque nos va a herir más el mundo, con el Señor, vamos a llenar, esos vacíos, porque ese vacío, que tiene el corazón, siempre es el lugar del Señor, y por eso mucha gente, no encuentra, porque si no tenemos a Dios, como a primer lugar, como lo hizo, su Isabel de la Trinidad, que se sintió, inhabitada por la Santísima Trinidad, que ella decía, oh mis tres, ella sabía exactamente, que en medio de, tantas vicisitudes, porque también pues, cuando ella fallece, tuvo una enfermedad, que fue bastante dolorosa, pero el amor al Señor, estaba por encima de ello, y ese es el testimonio, a una vocación, que nos llaman, a ser felices, pero no como lo da el mundo, sino como lo da el Señor. Sí, es muy importante, sobre todo, saber que, Dios nos llama a cada uno de nosotros, o nos ha llamado a cada uno de nosotros, independientemente, de quienes sea, hemos sido, o sea, Dios, como vuelvo y repito, en el Evangelio, el mismo Jesús, nos lo muestra, desea, que todos, nos salvemos, de que todos, seamos capaces, de conocerle, y así mismo, pues, estamos llamados, cada uno de nosotros, a vivir la santidad, esa santidad también, que es un don, preciado, que el mismo Jesús, nos ha regalado, a cada uno de nosotros, y que, así como está, en la figura de los santos, en este día, recordando a Santa Isabel, de la Trinidad, también, cada uno de nosotros, estamos llamados, a vivir, pues, nuestra vocación, a la santidad, a desear, y anhelar, ser santos, pues, como ellos lo fueron, viendo, como ustedes vieron, y pueden ver también, pues, en la vida de los santos, que han sido hombres, y mujeres, comunes y corrientes, vamos a decirlo así, de esa manera, para no desligarlos, o, por decirlo de alguna manera, pues, ensalzarlos tanto, que los creamos inalcanzables, o creemos inalcanzables, lo que ellos han alcanzado, pero en este punto, es ver, que desde su vida, su propia vida, también nosotros, si nos disponemos, nos determinamos, si nos dejamos hacer por Dios, y transformar por Dios, seremos también capaces, de alcanzar, lo que ellos mismos, han alcanzado, pero, viviendo desde lo que Dios, nos ha regalado, en nuestro ser, así como lo vivió, Santa Isabel de la Trinidad, y tantos santos en la iglesia, pues, también nosotros, estamos llamados, a vivir esta vocación, a la santidad. Padres, el itinerario de estos días, venideros, nos los pueden presentar, para que quienes, pues, de alguna u otra manera, puedan acercarse, a esos lugares, y ustedes les puedan, informar, llenar de esa, de ese amor que da el Señor, para que tengan, una idea, donde vamos a estar. Pues, estamos esta semana, también compartiendo, a través de nuestras redes, pueden visitar, nuestra, nuestra cuenta en Instagram, sobre todo, vamos a estar compartiendo, testimonios vocacionales, pueden buscarnos, arroba, p, j, v, o, v pequeña, o cd, allí pueden buscarnos, nosotros, estamos compartiendo, nuestros posts, estamos compartiendo, también los testimonios, de nuestros frailes, de nuestros estudiantes, o vamos a estar compartiendo, para que estén, todos ustedes, pues conectados, también, pues pueden hacerlo, a través de nuestras páginas, este, en Instagram, también, o cd Venezuela, allí pueden contactarnos, si tienen alguna duda, si tienen alguna inquietud, pues pueden hacerlo, y también, pues esta semana, vamos a estar compartiendo, pues, de manera especial, en dos lugares en particular, pues que va a ser, en el liceo, que queda cercano, a nuestra, a nuestra casa, en cuanto a oración, San Juan de la Cruz, en Potrero, de las casas, y también, pues en el liceo, en Borotá, donde van a estar, nuestros hermanos, compartiendo diversas actividades, pues con los jóvenes, pues que hacen vida, en estas comunidades, pero si se sienten, con deseos, con inquietudes, de querer, compartir, de manera especial, aquí en el Táchira, pues estamos, en Potrero de las Casas, vía Casa del Padre, ahí está nuestra casa, de formación, San Juan de la Cruz, donde está el Padre José Daniel, quien es el encargado, de las vocaciones, y donde estaremos esta semana, pues, este, compartiendo un poco, pero de manera específica, con estos jóvenes, pues allí en estas actividades, pero si tienen dudas, pues contáctenos a través de nuestras redes sociales, que estamos siempre atentos, pues para responderles. De más está decirles, que de aquí en adelante, ya que están otra vez, por estas tierras andinas, este espacio, el espacio del Carmelo, este es el espacio, donde queremos transmitir, a todos los que escucha, esta espiritualidad, tan hermosa, esta fraternidad, que queremos compartir, con todos, y hoy, Fray José Daniel, nos tiene también, una canción, para nuestra querida, Santa Isabel de la Trinidad, hoy que es su día, hoy que lo celebra la iglesia, pues vamos a disfrutar de esta canción, y si tienen alguna otra inquietud. Y simplemente pues, dejarlos con este pensamiento, de Santa Isabel de la Trinidad, que inclusive es uno de, abre siempre alguno de nuestros espacios, aquí en Descalzos al Aire, dice Santa Isabel de la Trinidad, La Trinidad, he ahí nuestra morada, nuestro hogar, la casa paterna, de donde nunca debemos salir, así lo dijo un día el maestro, el esclavo, no permanece para siempre en la casa, mientras que el hijo sí, permaneced en mí, es el verbo de Dios, quien da este mandato, quien expresa esta voluntad, permaneced en mí, no por unos momentos, por unas horas pasajeras, sino permaneced, de forma permanente, habitual, permaneced en mí, orad en mí, adorad en mí, amad en mí, sufrid en mí, trabajad, abrad en mí, permaneced en mí, para tratar con las personas, y con las cosas, entrar cada vez más adentro, en esta profundidad, allí está la verdadera soledad, a donde Dios quiere llevar el alma, para hablarle, como cantaba el profeta. Amén. 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 He encontrado, el cielo, en la tierra, porque el cielo, es Dios mi salvador, Dios está en el centro, en el centro de mi alma Alabanzas de su gloria seré Encontrado el cielo en la tierra Porque el cielo es Dios mi salvador Dios está en el centro, en el centro de mi alma Alabanzas de su gloria seré Prisionera del amor de mi Señor Quiero compartir todo su dolor Consagro a Él mi vida Mi amor todo mi ser He encontrado el cielo en la tierra Porque el cielo es Dios mi salvador Dios está en el centro, en el centro de mi alma Alabanzas de su gloria seré Oh, qué vida trinitaria Oh, qué luz En los tres mi mirada fijaré Ya soy feliz Ya no vivo Pero Él vive en mí He encontrado El cielo en la tierra Porque el cielo es Dios mi salvador Dios está en el centro, en el centro de mi alma Alabanzas de su gloria Alabanzas de su gloria seré En el centro de mi alma Alabanzas de su gloria seré En el centro de mi alma He encontrado El cielo en la tierra Amén Un mensaje final por el espacio de hoy Pues agradecidos de manera especial con Dios Porque nos permite nuevamente estar aquí compartiendo Con cada uno de todos aquellos que nos escuchan A través de los distintos medios de esta radio Natividad Y gracias pues también por que nuevamente el Señor nos concede El poder compartir pues con tantos hermanos Con los cuales ya hemos podido compartir en otros momentos Siempre recibir su calor, su cariño Siempre recibir esa acogida pues como la familia a la que Dios nos llamó A la familia del Carmelo Descalza Y bueno, no duden siempre en buscar Qué es lo que Dios quiere para cada una de sus vidas Bueno, gracias Isaura Gracias también los que están allí En los controles A todas las personas que están detrás De esta emisora De la diócesis radio Natividad Y bueno, orar mucho por esta semana Por las vocaciones Y no solamente esta semana Sino también Todos los días Acordarnos de orar por los jóvenes Nosotros decimos orar por las vocaciones Pero hay que pedir por los jóvenes Para que los jóvenes se sientan atraídos por Jesús Para que se sientan llamados por Él Para que escuchen también Esa llamada Y respondan al Señor Entonces En esta tarde Oramos por todos los jóvenes Los que nos están escuchando Por aquellos que Que no nos están escuchando También para que Esta oración llegue a sus corazones Para que esta oración también Que toda la iglesia pide Y que la diócesis De San Cristóbal Y todo el Táchira En estos días está pidiendo Sea también extensiva Para aquellos jóvenes Que en este momento Están perdidos en el alcohol En las drogas En la prostitución En las redes Que no encuentran también sentido a su vida Para que sea el mismo Jesús Quien Plantee en sus vidas Para que sea el mismo Jesús Quien Les llame Y ellos puedan Responder a esa llamada Que el Señor Les ha hecho Y pidamos también por Hay jóvenes carmelitas Que Que están en el proceso De acompañamiento vocacional Hoy en día tenemos ya Como más de 16 jóvenes Que están Con inquietud vocacional Oremos para que El proceso de discernimiento Pues sea claro También sea Un espacio Para que ellos Puedan A través de la oración Y a través del acompañamiento Conseguir esas respuestas Que están buscando Para Para poder seguir al Señor Y para poder servir en la iglesia Y en el Carmelo De la mejor manera Amén Que así sea Para la gloria de Dios Ha sido Un placer Que ustedes Mis queridos padres Estén Espero En Dios Le pido Sol Isabel de la Trinidad Que esto sea El punto de partida Para nuevos proyectos Del Carmelo De la iglesia Usando estos medios Que como dije En una parte San Pablo Lo usaría Al 100% Vamos a A darle gracias A Dios Por esta tarde Y a invitarles Para nuestra Eucaristía dominical En la Casa de Oración San Juan de la Cruz Todos los domingos A las 11 de la mañana Esto queda pasando Vía Casa del Padre Ahí están Los Frailes Carmelitas En San Cristóbal Tenemos la Comunidad De Oración Santa Isabel de la Trinidad Nos reunimos Todos los viernes A las 4 de la tarde Y luego En nuestra página Facebook Está la Casa de Oración De Santa Isabel De la Trinidad Donde se publica La lección divina Cada día Y mucha información Sobre el Carmelo Descalzo Con la bendición Del Dios de Israel Bajo la administración Del Espíritu Santo Y nuestra Madre La Santísima Virgen María De Jerusalén Les damos las gracias Por haber compartido Con nosotros Este espacio Dios mediante Hasta la próxima semana Padre Nos dan su bendición Para despedirnos Que el Señor Este con ustedes Con su Espíritu Y la bendición De Dios Que es amor Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre todas las personas Que nos están viendo Nos están escuchando Y que nos verán Y escucharán Dios los bendiga Amén Amén Y Amén En esta noche oscura De la vida Surge Juan de la Cruz Como una llama